Me gusta decir Romero, tu soledad, tu soledad, me gusta decir Romero, tu soledad, cuando haces el camino de madrugada, de madrugada, llegó el silencio como bendición, un resto escondido en tu corazón. Romero, romero, luna en el cielo, noche y rocío, siempre en tu camino y aunque me muera de frío. A la luz de una candela yo me dormí, yo me dormí. A la luz de una candela yo me dormí, y el sueño de una pastora, un titoní. Un titoní, cara dorada, ternura y pasión, que pena que el alma me despertó. Romero, romero, luna en el cielo, noche y rocío, siempre en tu camino y aunque me muera de frío. Seguí con la luz del día, mi caminar, mi caminar. Pensando solo en tu cara, quis de lletar, quis de lletar, papersa, blanca, paloma, madre de Dios, que el mundo estoy escondido, que el alma me despertó. De romero, luna en el cielo, noche y rocío, siempre en tu camino y aunque me muera de frío. No sé qué sentí, Rocío, cuando te vi Cuando te vi, no sé qué sentí, Rocío, cuando te vi Cuando tuve tu mirada cerca de mí Cerca de mí me puse a llorar, llorar de emoción Por fin este sueño ya se cumplió Gato y rondelo, luna en el cielo, noche y rocío Siempre a tu camino y aunque me muera de frío Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias!